... Estados Unidos refuerza la seguridad en Washington y se prepara para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden que se llevará a cabo el miércoles. Miles de oficiales de policía y tropas de la Guardia Nacional se han apostado por toda la ciudad mientras los trabajadores colocaban vallas y barreras metálicas alrededor de la Casa Blanca y el edificio del Capitolio. Los Guardias Nacionales que se están registrando se pueden ver en los vestíbulos de muchos hoteles y todos son movilizados desde otros estados para reforzar la seguridad en la ceremonia de inauguración. Si no tienen la inauguración pases, no pueden venir. Solo los que tienen los papeles que tienen la inauguración pases pueden venir. La gente está freakingando. La tensión es alta. La Guardia Nacional, como puedes ver, incluso desde los bridgeses y cualquier parte de la ciudad son muy, muy presentes. Se han cerrado casi todo el área de la ciudad. Es definitivamente muy raro. La ciudad nunca ha tenido tantas militares y tantas policías alrededor. Y, por lo tanto, entendemos por qué es muy raro. Y, por lo tanto, es casi un poco distópico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!